Nosotros aquí en su programa, Sociedad y Gobierno, el poder de la sociedad, ese es nuestro lema y como bien habíamos comentado, el día de hoy pues tenemos una visita muy muy especial para los que nos gusta la política y para los que no también, porque la cuestión de la ciudadanía, de las elecciones, del padrón electoral y todo aquello, pues es algo que a todos nos debe de importar. Antes de entrar con el tema y con los invitados tan especiales que tenemos el día de hoy, pues me gustaría leer algunas de las llamadas, de las denuncias públicas que hacen ustedes, a quienes agradecemos lo hagan así. Primero a nuestro amigo Alberto Cárdenas que siempre tiene buenos comentarios, el día de hoy nos dice que el problema del agua se podría solucionar trayendo agua de Tabasco y de aquellos lugares donde sobra tanta agua y pues es una buena solución. Y también ese comentario tan atinado sobre lo ridículo que está haciendo la administración pública al construir varios puentes al mismo tiempo y durar muchísimo con ello. Hay gente que dice que lo hacen para que se vea que están trabajando, hay otra gente que dice que sí hay una excelente planeación y que los tiempos de construcción pues se están cumpliendo, no nos vamos a dar cuenta porque el 31 de diciembre tenés en alguno de esos tiempos y la ciudadanía es la que se da cuenta de eso de manera más directa que son los usuarios de estos puentes que en este caso son los dos de la cantera. Nos comentaba que hubo puentes que en cuatro meses los hacían, que cruzaban inclusive ríos, lagos y algo más. Son temas interesantes, gracias a nuestro amigo Alberto Cárdenas, también las quejas de la colonia San Jorge UP, le vamos a dar seguimiento a esas quejas en nuestro programa de opinión pública y en la Procuraduría Social de Infonavit Nacional. Mañana vamos a estar atendiendo este asunto de ecogás, estas faltas que se está cometiendo ecogás, pues para evitar que suceda algún inconveniente, infortunio ahí en Infonavit Nacional. Gracias por esa denuncia. Y también el asunto de los maestros del CERETIS que fueron despedidos injustificadamente con más de 10 años de servicio, uno de ellos hasta de 16 años, creemos que es una injusticia. Vamos a analizar el caso ahí con los abogados de la Procuraduría Social y ver si precisamente se tienen derecho a alguna retribución, que como nos cuentan el asunto, creo que sí es algo justo. Y bien, pues el tema de hoy es un tema muy interesante, tiene un lema muy interesante, más que el del poder de la sociedad, que va a algo parecido, y es precisamente con la visita del licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, que es el delegado del IFE, o en palabras más claras el presidente, el jefe, el encargado, el responsable de la elección aquí en el estado de Chihuahua, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, bienvenido a Chihuahua y bienvenido a... Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, y pues también alguien que tiene mucha experiencia, que es amigo nuestro del programa y amigo de los chihuahuenses, porque siempre ha sido muy profesional, es un joven que lo hemos visto también como secretario del IFE a nivel estatal, a quien agradecemos, es el licenciado Alejandro Gómez. Hola, muy bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al licenciado Carlos. Y pues empezamos con el lema del IFE, me gustó bastante, está un poquito difícil, pero pues sí. No, fíjese usted que, licenciado, creo que el lema que el Instituto Federal Electoral ha seleccionado para este trabajo, el proceso electoral, es el siguiente, el poder de la gente es lo que hace importante a un país. Y el poder, el poder de la participación, la participación de la gente es lo que hace importante a un país. Entonces estamos hablando de un valor muy importante, que es el de la participación. Creo que por eso mismo agradecemos la oportunidad que nos brinda al IFE para poder establecer esta comunicación con su auditorio y poder hablar de algunos aspectos relacionados con la participación. La participación es fundamental. Y fíjese qué interesante, en esta entrada del programa nos encontramos con algunas expresiones de ciudadanos interesados por lo que ocurre en su estado, en su comunidad. Pues déjenme decirles que efectivamente esta participación ciudadana que va a tener, vamos a tener los mexicanos el primero de julio del 2012 para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, para elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tendrá un valor fundamental. Entre las inquietudes que se han planteado en el programa están relacionadas, algunas lo escuchamos relacionadas con políticas públicas. Pues déjenme decirle algo, la importancia electoral de la participación, o la importancia de la participación ciudadana tiene un valor fundamental. Mire, a través del voto nosotros elegimos a los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Los integrantes de esas Cámaras, los legisladores, no se trata de servidores públicos y representantes populares que acuden ahí nada más, como luego dicen, a parar el dedo. No. Ahí, en esos órganos legislativos, se toman decisiones que son vitales para la comunidad, son vitales para el país. Para la solución de los problemas. Para la solución de los problemas. Exactamente. Le pongo un ejemplo. ¿Cuál es la importancia de las tareas, por ejemplo, de un diputado federal? Bueno, un diputado federal como miembro de una asamblea, como miembro de un cuerpo legislativo como la Cámara de Diputados, ahí toman decisiones relacionadas con las políticas públicas. Son ellos los que vienen a determinar, por ejemplo, cuánto se va a gastar de cada peso, cuántos centavos se van a dedicar a promover el empleo. ¿Cuántos centavos se van a dedicar de cada peso del contribuyente para la seguridad pública, para la seguridad nacional, para el impulso a la economía, para la educación, para la salud, para la construcción de infraestructura, como vienen siendo carreteras, como vienen siendo presas, para cuestiones relacionadas con el impulso a la vida económica, la creación de empleos, el impulso al campo, es decir, todos estos aspectos relacionados con la vida nacional, por supuesto, que se ven vinculados con las decisiones que toman estos órganos legislativos, por eso de ahí la importancia de que la participación del ciudadano a la hora de votar sea una participación reflexiva, que su voto lo valore sobre medida y se lo toque a aquel candidato o a aquel partido que realmente le convenza, porque lo que está haciendo con su voto el ciudadano en su momento es delegarle facultades al representante popular para que en su nombre tome decisiones, por eso es importante que el ciudadano reflexione sobre el perfil del candidato, su biografía, sus proyectos que ofrezca la ciudadanía, sus ofertas políticas, ver si lo que está ofreciendo a los ciudadanos es verdaderamente viable, porque luego durante las campañas ofrecen el oro y el moro, por eso yo aproveché esta oportunidad para poder señalar la importancia que tiene el voto de los ciudadanos y la importancia que tiene la participación de los ciudadanos para poder hacer ganas de nuestro país. Y el IFE que tiene al de su cargo el vigilar que todo eso se dé de buena manera y con sus principios y que hemos visto a Alejandro desde siempre muy cuidadoso de esos principios. Sí, la verdad es que el instituto tiene un papel trascendente y muy importante en nuestra sociedad. Finalmente es el encargado de transmitir estos valores, de promover la participación ciudadana, tener una cultura democrática y sobre todo la gran función estatal de organizar elecciones federales confiables, transparentes, en donde sabemos que todas las actividades que se desarrollan están siendo vigiladas por los ciudadanos en todas las actividades que está realizando el instituto están siendo supervisadas desde un consejero electoral, ya sea el consejo local, el consejo distrital, obviamente también por los representantes de los partidos políticos y en el momento culmen, que ese es ya la jornada electoral, que aprovecho este espacio para comentarle a todos los televidentes que las elecciones van a ser el primero de julio del 2012 en la que estaremos votando porque así lo estaremos haciendo, estaremos votando por el presidente de la república, por los diputados federales y por los senadores, bueno, en este momento culmen principalmente son los ciudadanos los que se encargan de recibir las votaciones, los que se encargan de recibir los uslagios de sus vecinos y es aquí en donde el instituto está realizando una actividad preponderante para el desarrollo de un país, para un desarrollo democrático, ¿qué pudiera pasar si no tuviéramos elecciones? bueno, quizás estaríamos en la situación de lo que se está viviendo en el Medio Oriente quizás, ojalá y no nos llegue a tocar esa situación, un solo dictador y eso termina reventando y la sociedad se vuelca ya en un aspecto mucho más agresivo que pone en riesgo la tranquilidad y la vida de muchísimas personas, entonces finalmente con esta colaboración estamos enalteciendo los principios básicos y sobre todo los valores para que una sociedad tenga otros temas por qué preocuparse y por qué la sucesión del poder sea un tema bien desarrollado, bien vigilado y así en ese sentido después de la jornada electoral el ciudadano vuelva a sus preocupaciones comunes y no tenga por qué estarse intrigando o sobre todo no tenga por qué estarse preocupando de cómo es que se eligió y qué es lo que va a estar sucediendo después. El proceso 2012 ya inició todavía no inicia el año pero sí inició el año electoral o el proceso 2012 y surgen muchas muchas preguntas en cuanto a ese proceso una de ellas que creo que es de las más importantes es quiénes pueden participar mucha gente tiene la credencial del 2003 o de plano no ha hecho cambios de domicilio o hay muchas dudas en cuanto a eso. Sí, efectivamente el cuerpo electoral es decir el cuerpo compuesto por todos los ciudadanos mexicanos que quiero decirles que será un cuerpo electoral enorme porque yo creo que el primero de julio enfrentaremos esa elección con la probable o cuando menos garantizando la posibilidad de la participación ciudadana de alrededor de 80 millones de ciudadanos mexicanos credencializados es decir 80 millones que estarán acreditando con su credencial para votar con fotografía que están en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y que pueden tomar parte de una decisión tan importante como es una elección y que no nada más están aquí en México pero no nada más están en México déjenme decirles que también podrán participar en esta elección ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero pero para esto deberán de llenar una serie de requisitos que establecen nuestra legislación pero aquí quiero subrayar algo bien importante lo que resulta vamos destacable en este tema de votos mexicanos recientes en el extranjero es que afortunadamente nuestro sistema electoral les está garantizando la oportunidad de que puedan votar de manera que quiero decirles que todos los mexicanos cuando menos tenemos un familiar en los Estados Unidos yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a los televidentes que cuando tengan comunicación con sus familiares con sus amigos que estén radicando en el extranjero en Estados Unidos en Rusia en cualquier país en cualquier punto del mundo porque finalmente ya hay muchos mexicanos radicando en otros países es el fenómeno de la globalización pues recuérdenles o informenles que tendrán la posibilidad de participar con su voto pero solamente para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos los requisitos efectivamente tener una credencial para votar con fotografía habrán de remitir una copia por los dos lados llenar una solicitud este cubrir algunos requisitos adicionales informar su domicilio en el extranjero y pero para puntualizar estos elementos que tienen los requisitos que deben cubrir yo les pediría que acudan a la página del Instituto Federal Electoral que es www.ife.org.mx y ahí pueden encontrar todo el procedimiento que tienen que seguir para que puedan aparecer en el listado que se va a configurar de ciudadanos que podrán votar en las elecciones del 1 de julio del 2012 así de que les hacemos esa invitación para que les recuerden a sus familiares a sus amigos cuando tengan comunicación con ellos que pueden participar en estas elecciones quiero decirles una cosa podrán participar como excepción con su credencial 03 con la credencial para votar con fotografía que tiene el recuerdo 03 los que están radicando fuera del país porque los ciudadanos que radicando aquí en el país tienen su credencial 03 hay que recordarles que es una credencial no vigente que ya no es válida ni para identificarse y que los estamos esperando los estamos esperando ahí en los módulos de atención ciudadana que tiene el Instituto Federal Electoral para que hagan el cambio de su credencial para que nos notifiquen esa circunstancia y puedan tener un documento actualizado yo les diría que hay que perderle cariño esa credencial 03 que ya tiene en su poder muchos años yo les aseguro que ahí en los módulos tenemos cámaras de muy buena calidad en donde van a salir muy bien que se va a hacer un poco más viejo poquito poquito más pero van a salir muy bien algo en lo que se ha destacado es que ya este cambio de credencial es más fácil antes se batallaba si no lo dejamos para el otro si así es tiene en el instituto ya todo un mecanismo para atender de la mejor manera a la ciudadanía tenemos visitas programadas o citas programadas que antes el instituto no las tenía esto es marcando al teléfono al IFETEL 01-800-433-2000 vuelvo a comentarlo si no me lo permites 01-800-433-2000 ahí pueden hacer su cita para realizar un trámite de la credencial para votar con fotografía recordar que para cualquier trámite que requieran realizar de la credencial para votar ya sea la inscripción porque nunca han tenido la credencial ya sea de reposición porque se les extravió la credencial o se la robaron ya sea por corrección de datos porque el nombre el apellido tiene una letra algo que esté mal el domicilio también que esté algo mal este mal escrito o por cambio de domicilio porque definitivamente ya están en otro lugar viviendo bueno para cualquier trámite que vayan a realizar de la credencial para votar es muy importante que lleven tres documentos en original son documentos muy sencillos el primero es el acta de nacimiento un acta de nacimiento original el segundo documento es una identificación oficial con fotografía que para aquellos que ya tuvieran su credencial para votar ese pudiera servir y si no tienen la credencial pues puede ser alguna otra identificación oficial con fotografía en la página web del IFE viene una lista con los distintos documentos que pueden ser utilizados como identificación y el tercer documento que requieren llevar en original es un comprobante de domicilio aún cuando no vayan a realizar un trámite de cambio de domicilio necesitan llevar un comprobante de domicilio que no sea expedido por más de tres meses es decir que tenga un máximo de tres meses de haber sido expedido y también comentarles que tenemos bastantes módulos en todo el estado de Chihuahua a diferencia de antes en donde tenían que tramitar la credencial en un módulo en específico ahora pueden tramitarla en cualquier parte del estado de Chihuahua independientemente de donde vivan la situación aquí es de que en el módulo donde tramiten la credencial es donde van a tener que acudir a recoger su credencial pero si hay personas que viven al norte de la ciudad pero se les facilita más tramitarlo en el módulo por decir uno que está en la Fuentes Mares ahí en la subcomandancia de policía a un lado del mercado Ábalos pues ahí lo pueden tramitar o inclusive si son personas que aún cuando viven en Aldama o en Delicias o en Doctemo tienen mayor facilidad de tramitarlo aquí en Chihuahua o en alguna otra parte pues ahí pueden hacer el trámite ahora el trámite está más abierto a las necesidades de la ciudadanía y con la gran ventaja de que pueden programar su cita ¿qué pasa si llegan a nudo y no tienen cita? claro que sí los vamos a atender claro que sí estamos abiertos a atenderlos solo que en esas circunstancias su trámite va a tardar un poquito más porque tienen que hacer una fila más grande entonces si hacen la cita pues su trámite es más ágil bueno es fácil participar cumplir como ciudadanos con ello le hago una pregunta al delegado de LIFE aquí en Chihuahua que es el vocal ejecutivo de la Junta 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 todo un hombre pero nuestro amigo Rodríguez eso es lo más importante pues ya estamos listos ya está integrado el consejo local la participación de las mujeres como consejeras ciudadanas es importante creo que Chihuahua que reflejan fielmente lo valioso de la mujer chihuahuense de tal manera que la voz de la mujer ahí en el consejo local del Instituto Federal Electoral será una voz muy 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 importante y bueno quiero decirles que ya el consejo el consejo local está ya inmerso en este asunto del proceso electoral proceso electoral que inició a partir del mes de octubre y bueno en estos momentos nos encontramos en la etapa de estar analizando los méritos de aquellos ciudadanos que llenaron la solicitud y manifestaron su deseo de ser considerados en el proceso de decisión que se tomará para la designación de consejeros electorales distritales hombres y mujeres aquí en la entidad el día 5 de diciembre el consejo local es decir ese órgano colegiado formado por consejeras y consejeros electorales y representantes de los distintos partidos políticos que es presidido por el vocal ejecutivo que es designado presidente del consejo este tomarán esa decisión de quienes serán los seis ciudadanos hombres y mujeres que serán designados como consejeros electorales propietarios en cada uno de los nueve consejos distritales que se habrán de instalar también vamos a designar seis ciudadanos en cada consejo localidades suplentes déjenme decirles y si nos están viendo y escuchando en su teleauditorio ciudadanos que presentaron su solicitud déjenme comentarles que esta va a ser una tarea muy compleja muy compleja para el consejo local puede tomar una duda determinar una determinación de esta naturaleza recibimos alrededor de más de 500 solicitudes entre hombres y mujeres y déjenme decirles permítanme expresar que todos ellos de todos ellos se trata de ciudadanos con enormes méritos o cuando menos con un ánimo y una disposición y una clara convicción sobre la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en un proceso democrático de tal manera que esta será una decisión muy difícil para quienes integramos el consejo local y hecho esto que forma parte esta decisión que tomará el consejo local formará parte de esta secuencia de decisiones que se tomarán al interior del instituto federal electoral y que vendrán de alguna manera a construir esa estructura ciudadana que será la que tendrá en sus manos y bajo su responsabilidad el desarrollo del proceso electoral y fundamentalmente el desarrollo de las elecciones ¿por qué lo digo? porque una vez que integremos a los nueve consejos distritales en donde tendrán voz y voto estos ciudadanos que son ciudadanos pudiéramos decir tipo de nuestro estado pero interesados en las cuestiones de nuestra vida democrática quiero decirles que luego tomaremos decisiones en los consejos distritales sobre quiénes serán los capacitadores y asistentes electorales ahí estará otra parte de la estructura ciudadana funcionando esta decisión también se tomará siguiendo un mecanismo muy riguroso muy cuidadoso porque finalmente se trata de una decisión delicada de designar quiénes serán aquellos ciudadanos hombres y mujeres que serán los brazos del instituto federal electoral que serán sus pies serán su rostro serán su palabra y serán ese vínculo tan importante que se establece entre el IFE y aquellos ciudadanos que luego son seleccionados seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla cuando seleccionemos a quienes serán capacitadores y asistentes que serán alrededor de mil personas aquí en la entidad entonces ya iniciaremos con ese procedimiento tan complejo tan este complicado que es el de designar a los funcionarios de casilla como ustedes saben tenemos que sortear del listado nominal a un 10% de ciudadanos que en este caso será alrededor de 300 mil ciudadanos sorteados que serán visitados por cada uno de los capacitadores y asistentes electorales recorreremos todo el estado todas las comunidades nos verán en los distintos caminos del estado nos verán en las ciudades de la entidad nos verán en cada uno de los rincones donde haya ciudadanos donde iremos a notificarles la condición de que han sido sorteados para el efecto de que luego sean considerados en una segunda insaturación en un segundo sorteo para integrar mesas directivas de casilla de tal manera que ahí estaremos configurando otra parte muy importante de esta estructura ciudadana que tiene bajo su control las elecciones o tendrá bajo su control las elecciones el día primero de julio del 2012 y estaríamos hablando que en Chihuahua se habrán de instalar aproximadamente 20 mil 5 mil mesas directivas de casilla de esas 5 mil mesas directivas de casilla van a estar en ellas alrededor de 20 mil ciudadanos hombres y mujeres chihuahuenses el día primero de julio recibiendo y contando los votos de los ciudadanos pero como ven esta parte de la estructura también sería acompañada por otro buen número de ciudadanos pero estos estarán en la jornada electoral defendiendo los colores defendiendo la camiseta de su partido y también con ello defendiendo el voto de los ciudadanos estarán ahí haciendo un seguimiento muy importante de cómo se desarrolla la jornada electoral porque déjeme decirle licenciado la ley permite que cada uno de los partidos políticos pueda designar a dos representantes de partido ante cada casilla si estamos hablando de cinco mil imagínese el despliegue de energías ciudadanas si estamos hablando de aproximadamente cinco mil mesas directivas de casilla que en ella cada partido puede tener dos representantes de entrada esto le va a implicar a cada partido político que tenga un despliegue de alrededor de diez mil ciudadanos para que puedan estar ahí haciendo el seguimiento de la elección y si lo multiplicamos por siete partidos que estarán participando independientemente de que participen coaligados estaríamos hablando de setenta mil ciudadanos que defendiendo los colores y la camiseta de su partido también estarán ahí defendiendo la legalidad y la limpieza de la elección estos son y que sumados a los veinte mil sumados a los candidatos que andarán participando pidiendo el voto sumados los observadores electorales que ya pueden los ciudadanos interesados en participar en la observancia electoral ya pueden acudir a la junta local a registrarse sumados a los ciudadanos que andarán en su calidad de militantes de los partidos políticos acompañando a sus candidatos y tratando de ganar el voto en favor de sus candidatos y de sus partidos les quiero decir que esta elección esta elección en que elegiremos al presidente de los Estados Unidos mexicanos y a los diputados y senadores será una elección que implicará un gran despliegue de energías una gran participación ciudadana yo por eso les puedo anticipar que vamos a tener unas elecciones muy participativas hoy como nunca vamos a vencer el abstencionismo y se lo digo no como una expresión de un optimismo este exagerado es un optimismo razonado porque además esta elección la vamos la vamos a vivir con un listado nominal este yo diría que desde los primeros años del IFE este listado nominal será el listado nominal más depurado porque hay que recordar ya lo hablábamos hace un momento que las credenciales para votar con fotografía 0-3 fueron dadas de baja a partir del primero de enero del presente año de tal manera que aquí en el estado de Chihuahua fueron dadas de baja cerca de 300 mil credenciales de este tipo de credenciales 0-3 y vaya muchos de estos gran porcentaje de estos ciudadanos no han acudido porque bueno pues naturalmente muchos han fallecido ¿verdad? y hay otros ciudadanos que están fuera del país y ya están impedidos de venir a hacer su trámite pero también hay un número de ciudadanos que hay que recordarles que es necesario que acudan a nuestros módulos para que hagan el cambio de su credencial de tal manera que viviremos una elección que será muy participativa elección compleja no será porque finalmente la disputa por el poder público pues es un asunto difícil complejo en el que se proyectan las pasiones políticas en donde pues todos los contendientes buscan y trabajan para obtener el triunfo este y será una elección compleja pero el Instituto Federal Electoral está preparado para vivir este reto ¿Tiene experiencia el caso de Alejandro Gómez? Bueno, personalmente ¿Cómo está? Buenos años el caso suyo pues es un caso un regalo se podría decir del IFE nacional pues tenerlo como delegado aquí en el Estado el tiempo se nos ha ido hemos dado noticias aquí en Sociedad de Gobierno noticias al día pues algunas que hacen reído del IFE que faltan consejeros o que cuesta mucho el IFE pero las noticias que damos hoy sé que son noticias muy importantes información muy importante que hace como bien dice el lema del IFE y el lema de este programa Sociedad de Gobierno pues que la participación es clave del poder de la sociedad para llegar a un mejor gobierno agradecemos que haya estado con nosotros la primera de muchas visitas a sus órdenes del IFE y pues muchas gracias es un privilegio igual muchas gracias muchas gracias a todos tus televidentes agradecemos a usted que haya estado con nosotros el día de hoy aquí en Sociedad de Gobierno el poder de la sociedad es un tema muy interesante las elecciones y quienes son los responsables de los árbitros electorales no se pierda el día de mañana con tema social aquí en Sociedad de Gobierno tengan muy buenas tardes como dice don Héctor Renal voy a ser mucho gracias 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 gracias